...esas tres categorías y podemos proceder, creo, al paso siguiente en esta actuación. Pues sí, vamos a proceder a la entrega de los premios y trofeos finales de la quinta campaña Visión Rescate, programa conjunto de Radio Nacional de España y de Televisión Española realizado en colaboración con la Dirección General de Bellas Artes. ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¿Lo puedes decir tú? Para que se vayan preparando los muchachos que van a subir a recibirlo. El trofeo de oro, premio de 75.000 pesetas del excelentísimo señor Ministro de Educación y Ciencia y premio de 25.000 pesetas de la Dirección General de Bellas Artes al objetivo rescatado de mayor valor arqueológico. Al grupo de rescate número 359 de la Escuela Unitaria de Niñas de Noceda del Bierzo en León. Es el número 359 de la Escuela Unitaria de Niñas de Noceda del Bierzo en León. Los premios los entregarán el señor Riancho, director de la cadena de Radio Nacional y el señor Basols, director general de promoción de turismo. Se les entrega este premio por el hallazgo e identificación de un ídolo megalítico, valioso ejemplar de nuestro arte prehistórico y que bajo el título de ídolo de Noceda ha pasado a incrementar el patrimonio artístico nacional. Trofeo de Plata, el grupo de rescate número 44 de la Escuela de Misiegos, término de ayer, Oviedo, por sus trabajos de investigación y valoración que han durado tres campañas, de una iglesia románica declarada recientemente Monumento Artístico e Histórico de Interés Provincial. El trofeo de plata a la agrupación escolar de Guimerá, Lérida, grupo de rescate número 87, por la localización de tres yacimientos arqueológicos inéditos y no catalogados. Trofeo de plata al grupo de rescate número 355 de la agrupación escolar mixta de Castrojeriz, provincia de Burgos, por el hallazgo de un manuscrito inédito del siglo XVIII en el que suscitan desconocidos artífices de retablos considerados anónimos hasta la fecha. Trofeo de plata al grupo de rescate número 439 de la Escuela Unitaria de Curve, en Huesca, por la localización e identificación de unos mosaicos romanos, tres poblados prehistóricos y un dolmen inéditos y no catalogados. Trofeo de plata al grupo de rescate número 508 de la agrupación escolar mixta de Viniegra de Abajo Logroño. Se le entrega por la identificación de una talla del siglo XVIII como obra de Julián San Martín y de dos tallas de la Virgen del mismo siglo inéditas y no catalogadas. En este momento nos indican que no es Viniegra de Abajo sino Viniegra de Arriba. Y muy merecido. Trofeo de plata al comando de rescate número 38 del Colegio Lasalle de Burgos. Y premio especial de 40.000 pesetas de la Dirección General de Promoción del Turismo. Se les entrega este premio por la localización e identificación de un valioso crucero gótico jacobeo del siglo XIV. Igualmente han obtenido trofeo de plata y premio de 25.000 pesetas de la Dirección General de Bellas Artes al objetivo de mayor valor artístico. El Comando de Rescate número 32 del Centro de Estudios Lasalle de Bujedo, Burgos. Se le entrega por el descubrimiento e identificación de una valiosa talla románica de la Virgen del siglo XXI. Este mismo grupo ha sido galardonado también con una mención de honor por la localización de un relieve de piedra jacobeo del siglo XVI. ¿Aún quedan más? Igualmente ha obtenido mención de honor el Grupo de Rescate número 474 del Colegio Nacional General Castaños de Algeciras. Lo obtuvo por la localización de los restos de un templo medieval. El Grupo de Rescate número 495 de la Escuela Nacional Mixta de Aguiró, Lérida, por el hallazgo de un retablo de arte popular del siglo XVI. Señorita. Mención de honor asimismo al Grupo de Rescate número 509 de la Agrupación Escolar Mixta de Cerralbo, Salamanca, por la localización e identificación de un yacimiento normal. También mención de honor al Comando de Rescate número 14 del Colegio Lasalle de Calab, Barcelona. Tenemos además el gusto de entregarle dos premios a unas cosas que no estaban consideradas antes. Es el mejor batidor, al mejor batidor Carlos García de Madrid. Y que saliste la mejor patrulla, la mejor patrulla, el número 15 de Madrid. Buena. ¿De Burgos? Perdón. Otra equivocación. No son de Madrid, son de Burgos. Buena. Vamos a decirlo en regla entonces. La mejor patrulla, el número 15, de Burgos. Bien. Y ahora, a continuación, vamos a efectuar la proclamación del fallo del jurado del tercer torneo nacional radioescolar. En este momento se nos acercan trayéndonos el acta final en que aparecen los fallos, que deciden quiénes son los vencedores de las tres categorías que hemos visto competir anteriormente. Muchas gracias. Vamos a leer el acta. representante de la Delegación Nacional de la Juventud. Doña María Josefa San Pelayo, representante de la Delegación Nacional de la Sección Femenina. Don Julio Macías Lacarra y Don Emilio Ferrari Fereal, como expertos, queremos decir, teatrales y musicales, respectivamente. Actuando como secretario, Don José León del Estal. Acuerdan, por unanimidad, emitir el siguiente fallo. ¿Quieres ir nombrando para que haya un poquito de emoción entre el público que nos está viendo, que nos esté escuchando y que está aquí en la sala? Este es el fallo del jurado que preside el señor Don José Manuel Riancho Sánchez. Conceder el primer premio de cuadros escénicos dotado con 50.000 pesetas al de la Escuela Niños Santa María de Real de Nieve... Santa María de Nieve, Segovia, de Nieve. Lo voy a decir. El primer premio es para la Escuela de Niños Santa María de Real de Nieve, Segovia.